Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi vuelo brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amas Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón En esta canción de Agustín Lara Es el recuerdo a nuestro querido y inolvidable Pedro Barrios En esta canción de Agustín Lara La, 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 la La, la, la La, la La, 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 la I've never heard no lie to you in my life The way that you hold me in the night The way that you make things go right Whenever you're in my arms You leave me with all your trauma Suavecito, mi linda Suavecito, mi linda Suavecito, mi linda Suavecito The feeling The feeling that I've been sad For you The feeling that day I met you I knew that you were my dream come true But I think I found that day Gonna make you mine in every way Suavecito, mi linda Suavecito, mi linda No nanny Suavecito, mi linda Suavecito, mi linda Do you Suavecito, you ready for me La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno